Amigos, tenemos un anuncio importante que hacerles para este mes de diciembre, como sabemos, es un mes para compartir, es un mes muy importante, se acaba el año y nosotros en esta plataforma queremos premiarlos por su gran fidelidad y qué mejor, qué mejor que con un PlayStation 5 con el nuevo EA Sports 24. Así es, y lo único que tenés que hacer amigos, fácil, fácil, sumamente fácil, suscribirte al canal, darle likes a los videos, activar la campanita, comentar los videos y seguirnos en nuestras redes sociales, eso es todo, con esto estarás participando para este gran sorteo que lo haremos el 24 de diciembre, así que atentos, pendientes y sigan las instrucciones y así podrán ser los ganadores de este hermoso PlayStation 5 con el EA Sports 24. ¡Hola, hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Y bueno, el regreso de Luis Palma a Europa después de esta fecha FIFA no ha sido el mejor, tuvo una jornada para el olvido, luego de fallar un penal que terminó costándole puntos al Celtic. Y claro, esto no le iba a caer nada bien al técnico, al cuerpo técnico que después de ese fallo lo terminó sacando del partido. Luis Palma tuvo uno de sus partidos más flojos desde que llegó al Celtic, aparentemente ya se había acoplado al equipo, pero parece que esa derrota que sufrió ante México le ha afectado de más. Y después de que tuvo de las jugadas más claras del partido para poder darnos esa clasificación, y creo que eso podría haberle afectado mentalmente a Palma, que tuvo la oportunidad de marcar en esta última jornada con el Celtic ante el Motherwell. Y bueno, esto ha traído repercusiones, más que todo un fuerte reclamo por parte del técnico Brendan Rodgers, quien reveló que Luis Palma ha estado practicando los penales de tal forma, y cuando lo hizo en este partido cambió por completo la forma o el estilo de hacer los penales. Y bueno, también hizo una fuerte petición al bicho Palma y a todos los demás jugadores del equipo, de que no se pueden perdonar este tipo de ocasiones, terminó empatando el Celtic 1 a 1, y ese gol, amigos, terminó pesando, porque fue al minuto 90 que este club, el Motherwell, logró empatarlo. Y esto pues hizo perder 2 puntos al Celtic, afortunadamente siguen líderes y están invictos a este torneo, pero amigos, perder 2 puntos, y imagínense, hubiesen caído 2 de manera consecutiva, hubiese complicado las cosas, y es por eso que el técnico se ha referido a este tema y dijo lo siguiente respecto a este compromiso de Luis Palma. Para ser justos, el portero hizo una parada decente, pero todo es cuestión de variedad con los lanzadores de penales. Sé que ayer practicó, no fue por ese lado, y estaba trabajando en la izquierda del portero, pero fue por ese lado, pero esa es la elección que tomó. Él es suficientemente valiente como para tomarlos, pero decepcionados, no aprovechamos esa oportunidad. Antes de entrar aquí me di cuenta de que se habían fallado varios penales, son momentos decisivos en los partidos, y hay que estar preparados para afrontarlos. Nunca, siempre vas a estar 3, 4 o 5 arriba en los juegos, tienes esa oportunidad, tienes que aprovecharla. Es algo en lo que los jugadores que van a lanzar penales están trabajando todos los días. Tenemos que concentrarnos en eso porque es una habilidad, no se puede replicar la presión. Pero los penaltis son una habilidad, y una habilidad en la que tenemos que ser mejores. Fueron las declaraciones del técnico Brendan Rodgers respecto a este tremendo fallo que hizo Luis Palma. Un reclamo fuerte, que bueno, tiene que levantar cabeza, tiene que mejorar, tiene que saber que ya se pasó ese partido. Ese compromiso ante México ya terminó, y todavía tenemos posibilidades de clasificar a la Copa América. Faltan muchos meses para jugar ese repechaje ante Costa Rica, y Luis Palma tiene que estar a tope. Ahora se viene la Champions League para el bicho Palma, que le tocará enfrentarse ante la Lazio, un partido que va a ser bastante bravo. Aunque la temporada para el Celtic ya pasó, ya se le fue después de esa paliza tremenda que sufrieron ante el Atlético de Madrid. Ya la situación se le ha complicado por completo, no han logrado una victoria, solamente tienen un punto. Y así es muy difícil, muy pero muy difícil, tanto el Feyenoord como el Atlético de Madrid se han despegado y apuntan a ser los que clasifiquen a la siguiente ronda. Pero bueno, tienen que hacer un gran partido en esta ocasión ante la Lazio, y Luis Palma tiene que despertar, tiene que pasar de página, y levantar cabeza y enfrentar de la mejor forma este compromiso, ya que es casi un hecho que va a ser titular en esta próxima ronda de la Champions League. Un fuerte llamado de atención por parte del técnico, que seguramente va a hacer reaccionar a nuestro mejor legionario. Y bueno amigos, hasta aquí el video informativo de hoy, te recuerdo suscribirte al canal y activar la campanita, comentar este video, recordá que el próximo mes los estaremos premiando con un Playstation 5, así que ponete las pilas. Y con esto me despido.